Este es un ritmo de merengue, se titula la yuca. Este ritmo de gaita es de los Montes de María. ¿Ya suena? Este ritmo de gaita es de los Montes de María. Este ritmo de gaita es de los Montes de María. Este ritmo de gaita es de los Montes de María. Este ritmo de gaita es de los Montes de María. Este ritmo de gaita es de los Montes de María. Este ritmo de gaita es de los Montes de María. Este ritmo de gaita es de los Montes de María. Este ritmo de gaita es de los Montes de María. Este ritmo de gaita es de los Montes de María.